Bueno, contanos de qué se trata el Congreso de la Juventud y cuándo va a ser. Bueno, nosotros estamos, como bien lo dijiste, organizando lo que va a ser el Congreso de la Juventud. Va a ser este sábado 5 en el Salto de Rondo, en el municipio de Odera. ¿En qué consiste el Congreso? ¿Qué va a tener? ¿Y a quiénes va dirigido? Bueno, lo que buscamos un poco es convocar a todos los jóvenes de la provincia a participar de esta propuesta. Y involucrarlos en lo que va a ser el Congreso, donde se busca la participación activa del joven. Eso es básicamente. Ustedes ya organizaron el Congreso de San Ignacio, que fue un primer congreso. Es así. A partir de esa experiencia, donde los jóvenes salieron, se sacó un balance muy positivo, donde los jóvenes salieron muy contentos, donde pudieron expresar su opinión, dar su opinión, participar activamente y ser parte de lo que van a ser también las decisiones políticas que se vienen ahora en cara a las elecciones. Ustedes pertenecen a la promotora Andresito de la renovación. ¿El Congreso va dirigido a un grupo político en particular? ¿Es abierto a todo? ¿Cómo es el sistema? Bien. Sí, nosotros pertenecemos en sí a la parte de la juventud de la renovación. En sí, gracias a esto también tenemos un fuerte apoyo del Frente Renovador como para que este espacio se pueda generar. Esto recién se está gestando y estamos tratando de, en sí, invitar a todos, para que todos seamos partícipes de esta construcción que se está haciendo, de esta idea que se está por ahí expresando el día, por ejemplo, el sábado se va a expresar esto en el Salto de Rondo. En sí, la idea de este Congreso es poder juntarnos todos los jóvenes, o sea, los que quieran asistir, y encontrarnos frente cara a cara y poder charlar sobre nuestra actualidad en sí y cómo estas decisiones que se toman ser parte de la construcción de nuestro presente en sí. ¿Cómo nos involucra? Claro, ¿están involucrados los jóvenes hoy? ¿Cómo ven ustedes? ¿O falta participación? Quieren participar, pero por ahí a veces no tienen los espacios como para hacerlo. Y por ahí el joven necesita ser escuchado, quiere ser escuchado. Y como generalmente no se lo escucha o a veces se lo convoca y no es para ser escuchado, por ahí falta ese espacio. Y nosotros pudimos ver a través del Congreso que se hizo en San Ignacio que eso es lo que necesita el joven. También ser escuchado y dar su opinión, crítica. Claro. Bueno, Massimiliano, contanos cuándo va a ser y qué va a tener, cuál es el cronograma. Bien, esto va a ser el día sábado 5 de agosto a las 10 de la mañana, a las 10 horas, bien, en el Salto de Rondo, el cual nosotros pudimos dividirlo en distintos periodos en sí, sería distintas actividades. Al llegar, al llegar a la acreditación, después de la acreditación se va a pasar al Salto como centro turístico en sí del lugar para sacarse unas fotos. En esto se va a hacer un juego de selfie, de hashtag y de distintas actividades físicas también. Después de ahí se va a dar el inicio en las comisiones. Esto es en sí el trabajo en bruto de lo que se quiere hacer, es debatir y en sí charlar sobre las distintas problemáticas que la planteamos nosotros. La dividimos en distintas comisiones. Después viene una apuesta en común donde dentro de esas comisiones se elige a un vocero, representante de esa comisión, y ellos, estos representantes en sí, pasan al escenario general a proponer estas ideas a las que llegaron. Y bueno, a las 15 horas se va a hacer el cierre y con la presentación de las propuestas de los distintos candidatos. Bien. Después, en sí, estas comisiones, son seis comisiones. La primera es propiedad de la tierra y sus problemáticas. El segundo es participación de los jóvenes en la toma de decisiones. El tercero es desarrollo económico regional. El cuarto es salud. El quinto es soberanía política misionera. Y el sexto es medio ambiente. Dentro de estas comisiones se dividen en subtemas, o sea, en distintos ítems, de los cuales se lo va a realizar en relación a los fines de cada uno. Así se da la elección en sí. Claro. Bien. Y los que quieren participar, ¿cómo tienen que hacer? Bien. ¿Van nomás al lugar o tienen que inscribirse antes? ¿Cómo deben hacer? No, no, no. La invitación es abierta. El que tenga ganas de ir a divertirse, ir a compartir una mañana agradable en sí, en el marco del salto de rondo, está invitado. Y la idea es ir a juntarnos a pasar un día lindo debatiendo y hablando sobre política.